Y continuamos con la lección 11, la vibración superior de voluntad. Pregunta. En la clase anterior usted mencionó el cuerpo etérico. ¿Qué es el cuerpo etérico? ¿Cuál es su función? Explicación. Es un cuerpo constituido por sustancia o vibración, física invisible especial, de cada plano físico invisible que la partícula espiritual toma para cada uno de sus cuerpos físicos invisibles al formarlos. La sustancia o vibración etérica tiene capacidad para absorber energías vitales. Físicamente necesarias a todos los aspectos físicos invisibles y también a algunos aspectos físicos visibles. Esas energías vitales tienen en cada plano físico invisible una calidad diferente. Acorde con la calidad vibratoria del mismo. Y en cada plano la vibración etérica está capacitada para absorberla y transmitirla a la vibración correlativa de cada uno de los cuerpos físicos invisibles. Incluyendo el cuerpo subetérico que es proyección invisible del cuerpo físico visible y a través del cual éste recibe también energías vitales. También a través de la vibración etérica que constituye un cuerpo envolvente pero no aislante, la partícula espiritual transmite energía espiritual a los diferentes cuerpos físicos invisibles transitorios por intermedio de los cuerpos físicos invisibles básicos. Es decir, que la vibración etérico absorben y transmite a las diferentes vibraciones físicos que constituyen los cuerpos físicos visibles e invisibles energías vitales que les son necesarias. El cuerpo etérico tiene acción en el plano astral y no penetra en el cuerpo físico visible. Transmite las energías vitales a cada cuerpo físico invisible en su propio plano y los cuerpos físicos invisibles llevan a las células del cuerpo físico visible las energías físicas en su calidad propia, emocional, sensorial, mental, voluntad. Las energías vitales a las células del cuerpo físico y las energías vitales físicas permiten a los cuerpos físicos invisibles vivir y las energías vitales provenientes de la partícula espiritual permiten a los cuerpos físicos invisibles actuar. Por su carácter envolvente, el cuerpo etérico refleja bajo diversos aspectos astrales, colores y formas, el estado positivo o negativo de las vibraciones físicas visibles o invisibles de los cuerpos físicos. Después de la desencarnación del ser, el cuerpo etérico continúa actuando en el plano astral hasta el momento de producirse la desintegración de los cuerpos físicos invisibles. Los cuerpos físicos invisibles básicos que no se desintegran después de cada encarnación, sino cuando el espíritu, a través de su partícula proyectada al mundo, terminó las experiencias que fuera a realizar en él, no reciben energías vitales a través del cuerpo etérico. Por otro lado, estos cuerpos no necesitan energías vitales físicas de los planos astrales. Los rastros y las huellas retenidos en ellos no modifican su sustancia vibratoria, la que permanece siempre pura y en contacto directo con las vibraciones de la partícula espiritual, lo cual la sublima y le permite absorber la energía espiritual, que los cuerpos físicos invisibles básicos reciben directamente de la partícula espiritual. Y las energías físicas espirituales que se reciben desde el sol en el plano espiritual del mundo necesarias para la permanente cohesión de los cuerpos físicos invisibles básicos con la partícula espiritual y medio de adaptación de la partícula espiritual y la vibración, si bien sutilísima, física de los cuerpos físicos invisibles básicos. Pregunta Cuando en las lecciones leemos que Dios es, ¿cómo debemos interpretar este concepto? Explicación Para poder comprender la realidad divina, los humanos necesitan dar forma a la idea, materializando esa forma y asemejándola a algo que conocen o a sí mismos. Así suponen que Dios es un ser con una figura que puede ser determinada y hasta dibujada y con atributos humanos en lo físico y en lo moral, pues con frecuencia podemos oír mencionar la ira de Dios o la bondad divina. Dios no puede tener ira como tampoco puede tener bondad. Dios es. Estas dos palabras que significan la vida existente de por siempre y en lo eterno pueden darnos una idea, aunque muy lejana de la realidad de aquello que llamamos Dios. Esa realidad carece de forma, carece de atributos que puedan tener semejanza con los atributos humanos. Carece de todo lo que puede, todo lo que puede hacer para el hombre, símbolo o medio de determinarlo. Porque Dios no tiene forma, no es un ser, sencillamente Dios es y lo es todo, absolutamente todo. Pregunta. Los hechos que se producen en nuestro mundo, por ejemplo, un accidente, ¿son hechos netamente físicos o son hechos que antes de materializarse ya se habían producido? Explicación. El accidente estaba, sin duda, dentro de la necesidad kármica. Primero se formó en el plano mental por efecto de la ley, actuando a través de la partícula espiritual del ser o de los seres humanos que deben recibir o deben producir el accidente. Pues la partícula espiritual encarnada es perfectamente consciente de las necesidades kármicas propias y de las necesidades kármicas ajenas en las cuales debe intervenir para ayudar a una determinada realización. Después se proyectó al plano emocional y finalmente se plasmó en el plano físico visible, utilizando para ello los elementos adecuados y siempre de acuerdo con las leyes. Por ejemplo, descuido propio o ajeno, desperfectos de alguna máquina, motor, etc. Ahora bien, ¿cómo pudo formarse en el plano mental? Mediante los propios pensamientos de temor, reflejo inconsciente de su necesidad kármica para sí o para otros, conocida por su partícula espiritual. Esos pensamientos de temor, al reflejarse en el plano mental, formaron en él el accidente que luego temió ya más concretamente y finalmente se produjo. También puede ser que, aunque el accidente fuera una necesidad kármica de la persona, el mismo hubiera sido generado, mental y emocionalmente, por la persona que lo produjo y que, justamente, fuera a aquella otra persona a quien debía dañar. Porque las causas de ese accidente era precisamente esa la persona que debía recibir el daño. Podría ser también que ambos estuvieran unidos kármicamente en tal sentido. Eso no podemos saberlo. Quiere decir que no hay nada casual, sino que todo es causal. Y las cosas que nos parecen más casuales tienen su origen en el tiempo y están relacionadas con necesidades que nosotros mismos nos hemos creado. No sabemos en cuál de nuestras vidas. Relataremos un caso concreto. Dijimos en cierta oportunidad a un señor que en una vida anterior había sido muy cruel con sus caballos de trabajo, que nos había castigado excesivamente, no por maldad, sino por ignorancia, y que, lógicamente, la ley se lo devolvería, por lo cual debería ahora sufrir un daño material causado por un caballo. Al poco tiempo ocurrió que ese señor había estacionado su automóvil en la calle y repentinamente dobló la esquina un caballo, creemos que atado a una jardinera. Jardinera es un coche de caballos de cuatro ruedas descubierto y ligero y cuya caja solía ir pintada imitando un enrejado de mimbre. Este es otro caso de algo que ignoraba, y se los digo para más información, por las dudas si hay alguien que no sabe lo que es la jardinera. Que venía desbocado y que atropelló el vehículo averiándolo seriamente. Debemos hacer notar que la respuesta de la ley es siempre acorde con la responsabilidad de quien obra. En este caso, la responsabilidad no era de alto nivel, por cuanto quien fue cruel con los caballos carecía por completo de conocimiento verdadero. Tomemos ahora el ejemplo de una persona que desencarna en un accidente de automóvil. Como entre una encarnación y otra transcurren por lo general unos 300 o 400 años, resulta que en sus anteriores vidas humanas, en las cuales generó la necesidad cárnica que lo llevó a desencarnar en ese accidente, no existía aún el automóvil. Con este ejemplo deseamos aclarar que los pagos cárnicos no significan circunstancias exactamente iguales, sino equivalencia, es decir, acción equivalente, dolor equivalente, situación equivalente, en cualquier punto del universo, planeta, lugar o momento en que el pago cárnico debe producirse. De otra forma, en el caso de tener que ir a experimentar a otro planeta, no podría pagarse la deuda contraída en el planeta anterior. Mis queridos, vamos a hacer otra pausa y volvemos enseguida. Gracias.